Bueno, vamos a conectarnos a Access Point, esta es la fuente de alimentación, va directamente al inyector, este inyector ya viene incluido en el equipo, si ustedes aquí notan, vamos a ver como es que está conectado, está bueno la parte de C que es la fuente de alimentación, el POE, donde va directamente al dispositivo, en este caso hasta nuestro Access Point de exterior y después en la parte de LAN donde vamos a conectar nuestra máquina para hacer la configuración, lo vamos a hacer directamente con nuestro cable de red que se encuentra aquí, ya conectado, ahora si vamos a entrar a la consola de administración para configurar este dispositivo en los diferentes modos de trabajo, vamos a conectarlo directamente. Ahora vamos a configurar el modo cliente, vamos a entrar aquí a la parte de redes y resumios compartidos, si ustedes se dieron cuenta no soy conectado a ninguna red sin forma inalámbrica, voy a irme a la conexión de área local, propiedades y me voy a poner una IP fija dentro del mismo segmento de mi Access Point, este Access Point es el Access Point secundario que lo vamos a poner en modo cliente, 192.168.1.20, le voy a dar a aceptar, aceptar y ahora lo que voy a hacer es poder entrar a la consola de administración de mi Access Point, si ustedes se dan cuenta el Access Point tiene la dirección 192.168.1.254, la contraseña es admin admin como ya lo sabemos y lo primero que voy a hacer es poder cambiar mi dirección IP, porque esta es la IP que trae por el dispositivo, si yo lo voy a poner en modo cliente tengo que poner una IP diferente para que esto no choque a la hora que haga mi enlace punto a punto, bueno me voy a ir a la parte de network y le voy a poner 192.168.1.253, le voy a dar salvar, se va a realicear mi dispositivo, vamos a esperar a que realice los cambios, recuerden que pueden ver los videos en nuestro canal de YouTube, automáticamente me voy a decir que me loguee pero ahora ya me está dando la dirección 192.168.1.253 con el puerto 80, que es donde yo le comenté que me cambiara el IP y bueno me está volviendo a loguear con mi usuario y mi contraseña que es admin admin. Ok, ahora sí, aquí en la parte de arriba ya estoy cambiada la IP que estoy teniendo y ahora sí, vamos a configurar este dispositivo en modo cliente. Vamos aquí a la parte de operation mode para decirle que estén en modo operación access point, es muy bien interesante que este modo debe de estar activado porque cuando nosotros activamos el modo access point nos despliega las demás opciones, aquí en la parte de wireless, wireless mode, de aquí es donde nos pone todas las opciones que tenemos. Yo la voy a poner modo cliente y me voy a ir hacia la parte de abajo y hay un botón que se llama survey. Este botón de survey realmente lo que está haciendo es que me está escaneado todas las redes disponibles alrededor donde yo estoy y bueno voy a seleccionar mi red que en este caso esté feliz prueba como lo vimos en el video número uno, le voy a dar conectar y le voy a dar la opción de salvar. ¿Qué es lo que va a hacer? Me va a poner, me copió la macadres del equipo principal y bueno se va a reiniciar en este modo llama operación. Esperamos a que realice los cambios. Ahora si ya está en modo cliente y si ustedes visualizan no tengo señal. ¿Por qué? Porque me hace falta colocarle la contraseña de la red en la cual me estoy enlazando. Esto es, yo estoy en el equipo remoto y requiero saber la autentificación que tiene mi access point principal. Le voy a la parte de security settings, le voy a dar WPA WPA2 que así es como yo lo tengo configurado del otro lado. Y bueno le voy a dar mi contraseña que en este caso es CESPY. Le voy a dar salvar. Vamos a esperar a que realice los cambios. Y ahora si. Cuando el nombre regresa en la pantalla de estatus yo puedo visualizar que ya me puso en el modo cliente y ahora si ya yo tengo señal de transmisión. ¿Eso qué quiere decir? Que yo ya puedo verificar con esto que ya estoy enlazado hacia el equipo principal en modo operación. ¿Cómo lo puedo ver? Le puedo dar un ping, me puedo ir aquí a la parte de CMD, le puedo dar un ping a mi equipo principal que el 192.168.1.254 me esta respondiendo o simplemente puedo abrir una pagina nueva y le puedo poner 192.168.1.254 y ahora si puedo entrar al equipo principal que esta en modo access cliente y el 1.253 esta en modo cliente. ¿Ok? Una de las opciones que también maneja este modo cliente y aprovechando que estamos aquí en la configuración es poder visualizar como podemos orientar un poquito este dispositivo. Si ustedes se dan cuenta ahora yo tengo el 100% de señal. Esto es, ustedes como visualizan en el video de aquí abajo, pueden ver que los leds están completos, es puesto que tengo totalmente la señal y está con línea de vista hacia el otro dispositivo. Esto es algo bien interesante cuando ustedes hagan la opción de AP cliente o punto a punto. Podemos hacerle un speaker. Esto es, yo le puedo dar aquí la IP 192.168.1.254, le voy a dar un test y me puedo decir cual es la tasa de transferencia real que tengo de aquí hacia el equipo principal. Ustedes se dan cuenta, el modo cliente esta disponible la opción del DHCP. Este equipo no esta haciendo DHCP y entonces esto también es interesante. ¿Ok? Bueno, este es el modo que se llama modo cliente y es el segundo modo de trabajo del WA5210G. Muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!